¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Veré yo darte tan solo un poco más ¿Cómo deseo tu sueño alcanzar? Encontrarlo siempre aquí Y amarte más a ti El tiempo, la historia tuvieron su lugar Recuerdos, memorias son parte de un ayer Lo nuevo, el futuro me tiene que costar Lo mejor de mí y siempre darme todo a ti Eres mi razón, mi aire, vida, mi motor Eres mi ador, mi Dios, adorador Eres mi pasión, mi devoción, mi inspiración Eres Jesús Canciones, las palabras, ¿qué más podré hacer? Cantarlo, gritarlo, no es suficiente ya No puedo creerlo, te necesito más Quiero que me escuches hoy Préstame atención Eres mi razón, mi aire, vida, mi motor Eres mi creador, mi Dios, adorador Adoración Eres mi pasión, mi devoción, mi inspiración Eres Jesús Eres Jesús Eres mi razón, mi aire, vida, mi amor Eres mi creador, mi amor Eres mi corazón, mi aire, vida, mi motor Eres mi perdón, mi Dios, adorador Adoración Eres mi pasión, mi devoción, mi inspiración Eres mi Jesús Eres mi pasión, mi amor